No hay por qué mentir ni por qué callar No hay por qué reír si quieres llorar No hay por qué pensar que todo irá mal No hay por qué os gusta que no puedes más Ay, 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 ay Ay, la vida tiene cosas, ¿qué será? ¿Qué cosas trae ella? ¿Qué será? A veces noche oscura, a veces las estrellas Canta me trae el alma, con pétalos de flores y olores Flotando entre canciones, que ya no volverán Me nacen las ideas, y luego se me esconden Como si fuera poco Vivir así nomás como yo vivo No, 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 esto no es vida, no Como yo vivo, no, 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 esto no es vida, no Lo que quieras siempre lo podré lograr Pues los sueños son quien te hará llegar No hay por qué mentir, no hay por qué callar No hay por qué reír si quieres llorar Ay, 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 ay La vida tiene cosas, ¿qué serán? A veces caprichosa, ¿qué será? Si todo es color rosa, el negro viene atrás Ay, ay, qué cosa es esto, mamá Ay, ay, qué cosa es esto No te preocupes por el futuro, que ya el futuro te llegará No te preocupes por el futuro, que ya el futuro te llegará La vida tiene cosas, cosas maravillosas A veces te desnuda Y a veces te desmolda Ay, ay, qué cosa es esto, mamá Ay, 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 ay Ay, 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 ay Ay, 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 ay.